¿Abran ese puerto? ¿Por qué es el cuello? Señores, miren, estos son reinosos, el agueducto de Coramoka, como está llegando el agua en Bonagua. Al ingeniero de Coramoka, que por favor chequeen que no somos animales y esa agua no está apta ni para los animales. Imagínense ustedes eso, el daño que le hace a la humanidad. Al ingeniero de Coramoka, por favor, que revise. ¿Ustedes creen que eso es posible, un agua así, que ni para los cerdos está buena? ¿Y ni animales que fuéramos? ¿Eso da vergüenza? ¿O es que no le están echando cloro y la química que lleva el agua para que sea apta para el consumo humano? Miren, ábrame esta otra llave, que esta llave está en el patio. Señores, miren el agua, en Bonagua está llegando el agua así. Está totalmente negra el agua. De verdad, no sabemos ya qué es lo que nos van a mandar a nosotros, porque de verdad esto es, esto es imperdonable ya. Los recursos que le llegan al ingeniero de Coramoka, que lo invierta, que le eche cloro al agua. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!